Muy bien, esta actividad de coordinación pretende fortalecer los lazos entre el personal directivo, pero principalmente con el personal técnico y operativo que atiende la problemática de incendios en las zonas limítrofes entre Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Y es muy importante, ya que no se había dado una actividad de este tipo en la que pudiéramos conocernos, tomarnos el tiempo de presentarnos, platicar, llevar a cabo este ejercicio asumiendo una responsabilidad, una estructura organizacional bajo el comando de incidentes, el poder charlar con ellos, convivir, interactuar, intercalarnos con las diferentes brigadas de las diferentes entidades. Y es una actividad muy importante que desde luego va a retribuir tanto para actividades de prevención como de este tipo en lo futuro, como para las acciones propiamente de supresión o combate de incendios para aquellos eventos o incidentes que se llegan a complicar en las zonas limítrofes entre las diferentes entidades. Y pues bueno, la hermandad de fuego nos permite fortalecernos mutuamente, intercambiar experiencias de fortalecimiento mutuo. Y pues bueno, el día de hoy estamos iniciando este 2023 con esta actividad y pues con todo el personal poniéndole todo el profesionalismo y la entrega.